No creo que esta gente pueda dormir esta noche Como bichos de los techos altos Desde allá arriba por la sierra Verán caer la tarde desde el ponche Ajeno al transeúnte periodista Es solo una orden de algún gordo Un resignarse a las cuestiones morales Que representan un morbo Un rostro rígido, forzados diálogos A niños o retrasados, físico y mental Este dilema, si yo estuviera allí Ni de blan, ni policial, ni militarno Te lo digo, Telemadrid paga unos cuantos Por no hacer nada No es procedente obligarte a hacer un fraude Para la sociedad y varios sueldos Por no dar la cara Tu ideología es tras el velo de una viuda De un dictador, así míralo, te mato Que solo quieren informarnos Si, si, claro No se salva ni una, ni pública, ni privada Almas de destrucción cerebral En las manos de unos povos Con problemas de autoestima Contrasta información Y no te creas nada Tú estás aliderada Por los periodistas Creados pa' crear tu realidad Hacen la morfa Tómatelo personal Matan familia Impocresía y falsedad Ay, y siempre en las noticias Vidas alteradas Por los periodistas Creados pa' crear tu realidad Hacen la morfa Tómatelo personal Matan familia Impocresía y falsedad Ay, y siempre en las noticias Nos hay listos También bohemios Que se las da de intelectual Porque saben sesear con fuerza Sin aspirar El poco aire puro que nos queda A los canarios Al final de las palabras Centralizar nuestras culturas Y sabiduría Y que se queden en su casa Soñando Con que pasará mañana No lástima Esa barbilla tan alta Y siendo esas burradas Me cago en la música Atacando de los titulares Me cago en el de la noche De la telemática Me cago en cenar De las ruedas suyas De economía Y me cago en la voz Y su rey Y siempre en las noticias Me cago en la 1 Y su rosa bandera Por las periodistas Me cago en el de la noche De la humanidad Hacen la mierda Tómatelo personal Y el barrio Impocresía y falsedad Ay, y siempre en las noticias Y siempre en las noticias Como tocworld és mi интерес Dulturelo Y... Dk Y... Mujer Y... istや stream Y... Es... Y... 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 Gracias por ver el video.